segundo bloque de nuestro programa y esto es una información clave y fundamental te quiero contar una pregunta que nos llega desde todo el país en esta época del año me tengo que vacunar contra la gripe y la neumonía y la pregunta clara y contundente es sí obviamente que sí y quiénes primero te quiero contar esto fíjate 22 mil personas mayores de 65 años mueren por año de neumonía y este es un dato aterrador más de 20 mil personas mueren por año mayores de 65 de neumonía entonces acá que estamos esperando qué hizo el gobierno para eso para evitar estas 20 mil muertes puso la vacuna para neumonía en el calendario de vacunación y gratis gratuita y obligatoria por lo cual fundamental saber que si tienes más de 65 tenés que darte la vacuna contra neumonía vamos a ver la siguiente fíjate que acá yo te estoy poniendo campaña de vacunación de neumonía y de gripe y te hice un listado de todos los que tienen que vacunarse con estas dos vacunas porque te puedes dar en un brazo la gripe y en el otro la neumonía si bien la de la neumonía va en cualquier época del año podés aprovechar ahora para darte las dos juntas en un brazo gripe en otro neumonía y quiénes son los que se la tienen que dar todos los mayores de 65 quedó clarísimo mayor de 65 y además determinadas circunstancias o enfermedades a cualquier edad y cuáles son los que tienen asma o epoc los que tienen diabetes 4 millones de personas tienen diabetes los fumadores que se calcula que son 8 millones y los alcohólicos en este caso sólo de la neumonía los que tienen enfermedades cardíacas crónicas los que tienen las defensas bajas los que han tenido neumonías previas los pacientes con cáncer y los obesos sólo de la gripe todo lo demás las dos el único caso que es neumonía es fumador y gripe obesos en todos los demás casos las dos vacunas por lo cual que te quiero decir salva tu vida y la de tu familia no dejes de vacunarte contra la gripe y la neumonía gratuita y obligatoria